¿Qué tal amigos? Bienvenidos al informativo de Aciprensa de hoy jueves. El Papa Francisco reiteró esta mañana el valor primario del trabajo y la necesidad de la creatividad y la solidaridad para hacer frente a la crisis económica. Sin trabajo, la dignidad humana está herida, reiteró el Pontífice. Y la Pontificia Comisión para la América Latina, dirigida por el Cardenal Canadiense Mark Ouellet, celebró junto a los latinoamericanos en Roma el primer aniversario del pontificado del Papa Francisco. Y en Ecuador, obispos defienden que los laicos participen en la política en conciencia con su fe. Por otro lado, en España, la plataforma Cía la Vida, conformada por unas 500 asociaciones, han presentado los últimos detalles para la gran marcha por la vida, que se va a llevar a cabo el 23 de marzo y que tendrá réplica también en otras ciudades españolas. Y cerca de mil personas, ya que hablamos de España, participaron en una procesión de San José de la Montaña en Barcelona. Muchos de los participantes eran jóvenes y los invitamos a ver dos videos. Uno de ellos es de Sor Cristina, una religiosa de 25 años, que quiere evangelizar con su talento a través del programa The Voice Italia. Y el otro es la conmovedora historia de un niño de 7 años, que hasta el momento va recaudando 750 mil dólares para ayudar en la investigación de la cura de su amigo que está enfermo. Y bueno, los dejamos con el tweet del Papa de hoy. Aprendamos a decir gracias a Dios a los demás. Le enseñamos a los niños, pero luego lo olvidamos. Para profundizar sobre estas y otras notas, ingrese a www.asiprensa.com. Muchas gracias.